Mi tema se llama La Psicología y el campo de la salud, tensiones, logros y potencialidades de una relación esencial y necesaria. La más elemental consideración sobre el campo de la salud debe poner de manifiesto que su relación con la psicología como ciencia, disciplina y profesión tiene carácter esencial y necesario. Debo aclarar que cuando hablo de campo de la salud no estoy hablando solo de salud mental, a excepción esta última que en el mejor de los casos podría referir al conjunto de fenómenos y los procesos subyacentes que darían cuenta del bienestar subjetivo y del comportamiento bien adaptativo, positivamente transformador de las personas y que en la vida real, ese término, salud mental, lo que denota es el ámbito de las enfermedades de expresión preponderantemente mental, de las personas que las padecen, de los conocimientos y prácticas para atender a esas personas y de los servicios y regulaciones para prestar la asistencia y realizar la prevención de tales enfermedades. Tampoco hablo de campo de la salud en el estricto sentido en que lo hizo el político canadiense Mark Lalonde en la década de 1970, ya que si bien su contribución ha sido muy útil para reducir el peso que hasta entonces se atribuía a los factores biológicos en la causalidad de las enfermedades y modificar la visión que prevalecía en los sistemas y servicios de salud, lo que se define allí en la definición de Lalonde que todo el mundo repite, es el campo de las afectaciones de la salud, es decir, sólo una parte del problema. Según sus propias palabras, y cito textualmente el trabajo original de Lalonde, abro comillas, este concepto, contempla la descomposición del campo de la salud en cuatro amplios componentes. La biología humana, la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y la organización de la atención de la salud. Estos componentes se identificaron mediante el examen de las causas y los factores básicos de la mortalidad y la morbilidad en el Canadá, sigue diciendo Lalonde, y como resultado del análisis del modo en que cada elemento afecta el grado de salud en el país. Ahí está una asignación ponderada de los porcentajes que Lalonde, siguiendo el pensamiento de la Framboise y de otros pensadores canadienses, asignó a cada uno de estos factores y efectivamente contribuyó a disminuir el peso de lo biológico en el razonamiento y la visión de la época y a darle a algo que él denominó factores sociales y que sigue estando muy confuso para los organismos internacionales que incluye el estilo de vida del 50% del peso relativo. El campo de la salud, como propongo que lo veamos para entender el papel de la psicología allí, comprende diferentes planos, todos interrelacionados, entre los que pueden destacar los siguientes. La salud de las personas, en primer lugar, como un componente esencial del proceso de la vida, el cual es un proceso dialéctico en permanente desarrollo, que incluye diferentes estados, entre ellos el de enfermedad y muerte, y el tránsito entre estos estados, así como sus diversas expresiones y sus determinantes biológicos, ambientales, económicos, sociales, psicológicos, culturales y espirituales. Ex profeso, evito decir, psicosocial, eso llevaría todo un tema, hablo explícitamente de psicológicos. Dos, el segundo componente del campo, los conocimientos científicos, los saberes populares, al mismo nivel, las representaciones culturales y las prácticas derivadas relacionadas con la salud, con el riesgo de enfermar, con las enfermedades, con la recuperación y con el final de la vida. Tres, las políticas públicas, los sistemas, servicios, programas e instituciones de todo tipo, en relación con la promoción y fomento del bienestar y la salud, esto es, la gestión de salud positiva, que es un problema de toda la sociedad, la limitación y control de los riesgos de enfermar, otro problema de toda la sociedad, la protección de las personas, del mismo modo, la atención integral a las situaciones de pérdida de la salud de todo tipo y a la recuperación más plena y la atención de las personas y sus familias en la situación del fin de la vida. Aquí, con este punto, un poco trato de decir que eso que se llama sector salud, en la jerga política, en el lenguaje conversacional incluso, es algo que tiene que ser sometido a debate, porque el sector salud, sus límites realmente deben ser mucho más amplios que como se contemplan en miradas institucionales o sectorizadas del Estado o los gobiernos. Cuatro, los instrumentos legales y normativos de todo tipo y nivel y las políticas y prácticas correspondientes que garanticen el derecho a la salud y el pleno acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a todas las posibilidades de alcanzar el más alto nivel de salud posible, incluyendo los recursos más avanzados para la recuperación de la salud y los recursos más avanzados que protejan a toda la sociedad de potenciales acciones dañinas a la salud, de cualquier procedencia, entre ellas unas que proceden de un campo sobre el cual no estamos muy protegidos y ojalá que hubiera tanta efectividad para ese campo como la que las vacunas no dan para ciertas enfermedades, como es el del mercado de la enfermedad. Cinco, la formación de recursos humanos para el trabajo en el campo desde la perspectiva de las muchas disciplinas implicadas en mayor o menor grado de los diferentes campos de las ciencias y las tecnologías que deben prepararse desde una perspectiva del campo de la salud y no de una perspectiva de enfermedad. Sexto, la investigación científica, la orientación y prioridades de la misma, los recursos disponibles, el uso de los conocimientos y su introducción, nos acaba de alertar Juan Carlos Godoy, como conocimientos científicos obtenidos en laboratorios e instituciones públicas de este país con dinero público, no se introducen en la práctica. Ese gran gap, esa gran distancia entre conocimiento obtenido e introducción en la práctica es uno de los problemas que más afecta el desarrollo en nuestro medio y que sencillamente nos ocurre por esa falta de integración del mundo de la universidad, del mundo del conocimiento, del mundo de los laboratorios, del mundo de las políticas y de las prácticas. Bien, y su introducción en la práctica social, tanto en relación con la promoción y gestión de la salud positiva, como con la prevención y la atención de las personas enfermas. Siete, las prácticas de las profesiones, sus regulaciones éticas y corporativas, eso es parte también del campo de la salud. Ocho, la participación de los ciudadanos. Y no por último, aquí el orden no implica relegación o mayor o menor importancia. La participación de los ciudadanos, ya sea en términos políticos, sociales y comunitarios, en la gestión de su propia salud y la toma de decisiones sobre la misma, en los diferentes escenarios en los que transcurre la vida, que es el escenario de las comunidades, de los ambientes laborales, las escuelas, los espacios de consumo, etc. Lo común en todos los planos de ese campo que he descrito y que solamente he descrito algunos de sus elementos, pueden agregarse más y un ejercicio de reflexión colectiva y de creación colectiva puede agregar muchos otros planos. Lo que es común en todos estos planos que he mencionado es la presencia del factor humano. Las personas son las protagonistas de su salud. No hablo de organismos, no hablo de individuos, no hablo de sujetos. Hablo de las personas, que es el sentido psicológico del ser humano. Las personas son las protagonistas de su salud y este es un componente principal de sus vidas, sus motivaciones, sus realizaciones, su afectación, es decir, la afectación de la salud es fuente de malestar y de malestar subjetivo, como es lógico. En tanto seres sociales, es en la interacción con otros seres humanos que construimos nuestros propios sentidos sobre la salud y las enfermedades. Aprendemos y reforzamos prácticas y hábitos. Desarrollamos motivos y actitudes. Expresamos nuestro bienestar y nuestro sufrimiento. Afrontamos de uno u otro modo las tensiones y noxas potenciales del ambiente. Nos comportamos de manera más o menos saludable. Recibimos y damos apoyo y mediatizamos mediante nuestros estados emocionales, entre otros factores, el impacto de las tensiones. En la determinación de los estados de bienestar y salud, la construcción de salud positiva, la prevención de situaciones de riesgo, la vivencia y respuesta en situación de enfermedad, la construcción en nuestro entorno del ambiente más o menos saludable y la contribución al bienestar y la salud de las personas con la que nos relacionamos, ahí se concretiza y expresa, entre otros modos, ese factor humano. Ahí tenemos esa concretización. La psicología, vamos a pasar esto para, la psicología es la ciencia, la disciplina y la profesión que se debe ocupar del estudio y atención del factor humano en la sociedad contemporánea, muy especialmente en su expresión en la salud y la enfermedad. En los últimos 150 años, la psicología emergió como ciencia positiva, desarrollándose discursos teóricos, metodológicos diversos. En el curso de esos años, nació el estudio del inconsciente y la clínica psicológica. Se produjeron importantes avances en los conocimientos sobre el aprendizaje, la cognición y las capacidades, la motivación y las actitudes, los grupos humanos y las comunidades, entre otros notables conocimientos. Sin embargo, en relación con ese vasto campo de la salud, la actividad de la psicología ha estado dominada la mayor parte del tiempo por una visión que alcanza muy preferencialmente a la situación de enfermedad, concretamente, la situación de la llamada enfermedad mental. La profesión de psicólogo en este campo ha estado orientada a los individuos y a la atención a la enfermedad en los servicios de salud. La psicología en el campo de la salud implica asumir una definición por el campo de aplicación y no por el método. Démonos cuenta que de todos los campos de la psicología y las especializaciones y varias de la psicología, las demás se definen por el campo con el que trabajan, psicología organizacional, psicología del trabajo, psicología de la educación, psicología social. Esta psicología se definió por el método, la clínica, incluso una de las áreas que más temprano surgió quedó definida así y quedó apegada a la enfermedad. Es necesario en el campo de la salud entender la integralidad biopsicosocial y también cultural y espiritual no en el discurso sino realmente en la práctica. Asumir que la salud no es la ausencia de enfermedad sino que es un hecho positivo y nos ha impresionado la presentación de Monalisa Barros cuando esta definición que aquí lo damos en un marco teórico en Brasil fue necesario llevarla a la base, a la práctica, a la actividad concreta de los psicólogos para poder transformar esa realidad en el sentido de las políticas públicas que estaban desarrollando en el país. Por lo tanto debe ser interpretada y atendida desde una visión integradora. No bastan las visiones biologistas de la salud ni de la psicología allí. Desde hace unos 40 años surgió el planteo de la psicología de la salud que puede definirse aquí preguntamos aquí dónde surgió cuando surgió a fines de la década de los 60 a principios de los 70 donde en Cuba y Estados Unidos y en Argentina en 1971 la psicología sanitaria y una aplicación de la psicología al campo de la salud de los conglomerados humanos. El factor común en la época en Cuba, Estados Unidos, Argentina era la insatisfacción de los psicólogos con el modelo clínico tradicional. También había un aumento del reconocimiento del papel de la subjetividad del comportamiento en el surgimiento y curso de las enfermedades crónicas no transmisibles en esa época. La importancia de la promoción de salud y la prevención se destacaba y se reforzó con la reunión de Almatá y también llamaba mucho la atención y reclamaba atención de los psicólogos la atención a la salud reproductiva y materno infantil. Una de las definiciones de psicología de la salud estoy usando una criolla autóctona hay varias norteamericanas canadienses francesas etcétera dice que es la rama aplicada de la psicología que se dedica al estudio de los componentes subjetivos y de comportamiento del proceso salud-enfermedad y de la atención de la salud. Consecuentemente a esta rama le interesa el estudio de aquellos problemas psicológicos que participan en la condición en la determinación del estado de salud en el riesgo de enfermar en la condición de enfermedad y en la recuperación así como las circunstancias interpersonales que se ponen de manifiesto en la prestación de los servicios de salud lo que se expresa en el plano práctico un amplio modelo de actividad que incluye acciones útiles para la promoción de salud la prevención de las enfermedades la atención de los enfermos y personas con secuelas y para la adecuación de los servicios de salud a las necesidades de los que lo reciben en un área muy poco trabajada por la psicología contemporáneamente en psicología de la salud se entiende que su radio de acción y sus objetos concretos de trabajo pueden estar en los individuos en las familias en los grupos en las comunidades en las instituciones y en la sociedad en su conjunto todo depende de cual sea la naturaleza del problema sobre el cual debe actuarse para obtener un resultado deseado para el mejoramiento de la salud incluye asimismo los problemas que se desprenden de la atención de la salud y la enfermedad lo que supone de hecho diversos asuntos psicológicos son acciones que se producen por personas y para personas con independencia de un mayor nivel de generalización o precisión la mayor parte de los enfoques sobre psicología de la salud enfatiza en el aporte que pueden hacer los conocimientos surgidos de la psicología tanto para comprender el proceso de la salud enfermedad y sus determinantes como para fundamentar una praxis abarcadora sin embargo se debe alertar sobre la necesidad de defender un concepto de psicología de la salud que deje claro el énfasis en la promoción y la prevención así como su distanciamiento del modelo médico restringido rechazando las tendencias a definir la psicología de la salud como una parte de la psicología clínica en una llamada psicología clínica y de la salud algo que en América Latina como un rebote después de la penetración de la psicología inicial de la salud una perspectiva saludrista ha surgido en particular en México Chile Brasil y Colombia voy a pasar de inmediato para acogernos al tiempo a las tensiones logros y potencialidades en el desarrollo de la psicología en el campo de la salud como se manifestaba en el título de este trabajo desde que fue inscripto que se planteó la conferencia 10 me quedan perfecto hay una primera tensión que es la tensión enfermedad salud está presente en la psicología donde quiera que estemos en una mayor o menor medida aquí copio textualmente lo que digo se mantiene el dominio de una psicología centrada en la enfermedad y fundamentalmente en la llamada enfermedad mental que atraviesa la formación de grado de los estudiantes de varios países impactando las expectativas y las visiones de los estudiantes del público y los decisores en el campo de la salud con lo que se contribuye a la sobrevivencia de un modelo restringido de práctica profesional y mercado laboral y sobre todo a privar a la población de los beneficios de la aplicación de la psicología en una perspectiva de salud eso se mantiene en unos países más que en otros pero es una absoluta realidad que atraviesa planes de estudio expectativas e incluso visiones de los decisores acerca de lo que pueda hacer un psicólogo y visiones de la población de las personas del público consecuentemente es pobre relativamente la producción de conocimientos y más pobre aún la introducción en la práctica social de tales conocimientos me refiero a conocimientos sobre el uso del conocimiento de la psicología en la promoción de salud y en la prevención de enfermedades dentro del lento desarrollo esta sería aquella anterior sería la atención producción de conocimientos esta sería la atención individuo grupos dentro del lento desarrollo del campo es más lento aún el desarrollo de la psicología aplicada a problemas de salud en conglomerados humanos así como a la promoción y gestión de salud positiva y la prevención no hay políticas de integración de la psicología a sistemas y servicios nacionales o locales de salud la psicología sigue siendo encasillada como una disciplina y profesión del área de la salud mental de todas estas tensiones y otras muchas que podría enumerar si tuviéramos más tiempo esta para mí es una de las más preocupantes el cuello de la botella si se transforman todas las demás y se mantiene esta poco se puede avanzar algunos logros bueno aquí en esta lámina vemos algunos temas prácticos que se han abierto en América Latina afortunadamente progresivamente algunos orientados a prevención y promoción pero otros muchos en atención a problemas de salud ya expresados como enfermedad algunos logros identificados la progresiva aparición de la psicología de la salud como disciplina tienen programas de grado esto es menor acá en Argentina ya en Uruguay lo tenemos en Brasil está presente en muchas universidades en México en Colombia en Chile no así en Centroamérica en Venezuela en algunas en otras no pero va apareciendo en los programas de grado una disciplina que se llama psicología y salud o psicología de la salud a veces tiene un semestre a veces llega a tener dos semestres nunca tiene más dos la emergencia de programas de formación a nivel de maestrías y doctorados en nuestra región en América Latina hay ya al menos 35 entre 30 y 35 programas de psicología con un cierto nivel de desarrollo en la producción de maestrantes y un poquito menos de un poco menos de doctores pero sobre todo ya hay modelos que se pueden seguir ya aquí en la Argentina en algún momento está a punto de aparecer un programa de maestría en psicología de la salud y esperemos que en Uruguay pronto lo tengamos tres la existencia y creciente actividad de organizaciones científicas y nacionales internacionales y nacionales en la región hoy es una organización que se ha ido consolidando pero de Brasil hacia arriba que es ALAPSA la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud no tiene prácticamente presencia en los países más al sur salvo Chile cuatro la consolidación de algunas publicaciones periódicas en español y hay que decir que en mi apreciación las publicaciones de Psicología de la Salud latinoamericana son más productivas pero presentan más trabajos que las publicaciones españolas y esta en particular Psicología y Salud de la Universidad de Veracruzana es un modelo porque es una revista que ya tiene 25 años de publicación y presenta alrededor de 17 a 19 trabajos por número y produce tiene una periodicidad regular la revista que dirige Wilson Universitas Psicológicas aproximadamente el 25% de los trabajos que publica son trabajos que pueden enmarcarse en temas de psicología de la salud para mi una de las mejores revistas que circula en el ámbito latinoamericano hoy bueno siempre menciono esta porque la Universidad de Veracruzana ha sido un modelo en esto algunas potencialidades tenemos la posibilidad de integrar los avances alcanzados en nuestra región hay una suerte de desvinculación entre ciertas áreas vincular actores y producciones integrar y sistematizar conocimientos provenientes de diferentes enfoques áreas y experiencias por ejemplo en Argentina el desarrollo de la psicología sanitaria y la visión saludrista de la psicología desarrollada por Enrique Zaforcada y las personas que han seguido su pensamiento y su práctica son poco conocidas fuera de esta zona a su vez tenemos experiencias muy importantes de participación trabajo de psicología en participación popular y ciudadano en salud en Uruguay en Cuba hay toda una experiencia de más de 40 años en psicología aplicada a la atención primaria y por supuesto Brasil Chile Colombia y México tienen una experiencia notable en estas aplicaciones a problemas puntuales en el tema de enfermedades que se expresan fundamentalmente por problemas somáticos o en trabajo con enfermedades crónicas no transmisibles o en trabajo con determinados factores de riesgo cardiovasculares nutricionales etcétera esa articulación a pesar de los eventos que son muy dispares no se produce no si hay poca circulación del conocimiento esa potencialidad nos permitiría una mayor sistematización porque tratan generalmente problemas nuestros problemas de la zona dos la articulación de los desarrollos de otras áreas de la psicología en la región como las provenientes de las neurociencias aquí estaba un representante de las neurociencias hay otros representantes aquí presentes la psicología de la salud tiene ahí una fuente importante y para las neurociencias hay problemas en la psicología de la salud importantes que pueden avanzarse algo tan importante como el neurodesarrollo y la promoción de la persona saludable es uno de los temas que ya se ha abordado vuelvo a esa focada ha sido su promotor en Argentina en San Luis y es un área de trabajo de vinculación de algo que ya está en desarrollo en la zona y que tiene que articular ahí la psicología comunitaria que tiene importantes desarrollos en la zona y en la región y que no siempre articula con la psicología de la salud lo que ha presentado Mona Lisa me ha llamado mucho la pretensión como articula esto en Brasil la psicología ambiental un campo emergente de gran importancia para el tema de la psicología de la salud y de mucha convergencia la psicología política otro campo en desarrollo y que es imposible hacer una visión de psicología de la salud sin tener una visión política de los problemas y la psicología económica esa que puede ayudarnos a defendernos de los grandes peligros de ese factor de riesgo para la salud que se llama el consumo y esas son áreas de desarrollo en la región y son áreas que necesitan vincularse un poco más con la psicología de la salud y por último los desarrollos de un paradigma de salud aquí en la región el de salud comunitaria que es un contexto un nuevo paradigma de enfocar la salud en el cual puede alcanzar un gran sentido el desarrollo de una psicología en el campo de la salud esperamos de esa articulación muchos resultados y eso es lo que en parte estamos tratando de hacer en Uruguay en el polo de salud comunitaria de la Universidad de la República en Paitandú donde estamos trabajando en la actualidad muchas gracias Aplausos